Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén El senderito mañanero ilumina el sendero El senderito mañanero ilumina el sendero Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Mi burrito tabanero, hoy camino de Belén Y burrito, sabanero, hoy camino de bebé Si me ven, si me ven, hoy camino de bebé Este dicho mañana ilumina mi cerebro Este dicho mañana ilumina mi cerebro Y burrito, sabanero, hoy camino de bebé Guatico voy cantando mi pulito a el sol Guatico voy cantando mi pulito a el sol Y burrito, sabanero, hoy camino de bebé Y hiervos, y hiervos, hoy camino de bebé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!